Cuando tiene alguna falla tu auto, en el estar carcelador o cableado, jugué corriente o algún relay, y no has podido arreglarlo, no hay dinero, porque los costos en los talleres son tan altos, que muchas veces no se pueden ni pagar, ni se digan los diagnósticos que ofrecen, muchas veces el auto queda sin andar. Ahí está Charlie, un verdadero hermano, en lo eléctrico siempre te va a ayudar, lo menos que él pienses en el dinero, Charlie el eléctrico es amigo de verdad. Ahí está Charlie, un verdadero hermano, en lo eléctrico siempre te va a ayudar, lo menos que él pienses en el dinero, Charlie el eléctrico es amigo de verdad. Charlie, un verdadero hermano, Charlie el eléctrico es amigo de verdad.